Por allí se habló mucho en los medios estos últimos días en relación a estas dos designaciones. Yo me animaría a decirle casi que más allá de la maldad o el segundo sentido o el falso sentido mediático en el sentido de que fulano o mengano puso, dejó de poner un funcionario, creo que tienen una profunda incapacidad para entender lo que son los procesos de construcción colectiva de la política. Todos los que estamos aquí adelante, todos los funcionarios estamos mimetizados y atrás, encolumnados, y esto no es un término de obsecuencia, sino comprometidos encolumnados detrás del proyecto que fundara Néstor Kirchner y que hoy conduce Cristina Fernández de Kirchner. Lo peor que hizo el neoliberalismo fue cortar todas las posibilidades de crecimiento de la Argentina. Inclusive en la propia reforma de la constitución de 94, claramente se buscaba evitar que el Estado tuviera una estrategia en materia de minería, en materia de energía, en materia de comunicación, en materia de transporte, era hacer todo chiquitito. Y por supuesto, sin ninguna capacidad por parte de la política de intervenir en estas tareas tan importantes. El proceso de transformación que se iniciara en el del 2004, diría yo creo que la piedra liminar fue la recuperación del Correo Argentino, va a profundizarse con la incorporación de los dos compañeros.